Pues yo empecé tocando como solista, con el nombre de Jintenete, un cumpleaños de baños en Jaizale, que invitó a Iturbe de los hot dogs a tocar y me dijo anímate tú también. Y yo tenía mis cancioncillas y eso, pero nunca había tocado en público. Me daba un poco de cosilla y ahí me quita y a la espina. Y empecé a tocar y nada, pero luego enseguida empecé a tocar con los cretinos, ya me junté con Barba y eso y nada, a darle a la Iturbe. Paralelamente siempre he llevado mis proyectillos en acústico y luego hicimos un grupo que nos llamábamos los Gipsy Voodoo Rednecks con el difunto Yul y hacíamos rollo country, blues, rollo americano. Formamos un grupo también hace un par de años que nos llamábamos los Bourbon & Roots Bar, las iniciales Bar, con Aitor Moreno al contrabajo y Echaguibe a la batería y yo a la guitarra acústica y voz. Y luego más bandas eléctricas tuve en las gildas cuando estuve viviendo en Vitoria. La camisa es así como original, ¿no? Sí, como yo. Enseguida me uní a ellas, me dijeron que les hacía falta un guitarrista, no sé, que al principio iba a tocar la armónica, unas canciones. Al final ellas me endiñaron a la guitarra y ya acabé tocando la guitarra también. Bueno, yo he escuchado algo de todo, pero a mí lo que más me inspira o lo que más... A mí siempre me ha gustado mucho la música americana y la música tradicional americana. Siempre me ha encantado, pues el blues, el country, el folk. Aunque ahora ando también bastante con el blues eléctrico blanco, tipo Eric Clapton y John Mayall, Animals y ese rollo. Pero a mí siempre lo que más me gusta es la música americana. La cosa es que, no sé, a mí ya me he cansado un poco de la guitarra y me apetece cantar. Me apetece cantar y tocar la armónica y estoy proponiendo, pues, formar algo, coger un guitarrista o buscar un guitarrista. Alguna guitarra eléctrica estaría bien. Y a mí lo que me tira ahora mismo es cantar. La vida me pide una etapa nueva cantando, con las manos libres y tocar la armónica. Pues una anécdota curiosa que me pasó fue una vez que me llamaron para tocar en Pamplona. Yo veía a un chico con chándal así en primera fila, como muy atento y que le gustaba. Me seguía así con la cabeza. Y ahí va, pues el chaval por lo menos le gusta. Y de repente, pues eso, acabé de tocar el concierto y me fui a la barra a pedir, pues, un trago. Y estuve viendo con él un trago y, nada, me vino el chaval y súper majo, en plan de que era rumano, que le gustaba mucho la música, que era el de la música en su país y así también. Y de repente me dijo, pues, que su nombre artístico era Copilul de Aur, y que era muy famoso en Rumanía y yo, pues, no sabía si me estaba tomando el pelo y yo no le conocía de nada. Y, pues, eso, al no conocerle, pues, tampoco te fías. Y luego la sorpresa fue al llegar a casa que, claro, como no había, entonces no había internet en el móvil y nada, no lo podía mirar, puse en YouTube, Copilul de Aur y, madre mía, pues, me quedé flipado porque se ve que era como el bustamante de Rumanía. Y me quedé, vamos, roto. Que era verdad, vamos, era verdad todo y unos videoclips de mucha pasta, con coches lujosos, con ropa de marca, con todo al despiporre, vamos.